¡Sale! 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 ¡Échale! ¡Vámonos! Nada ha sido en serio Todo fue una broma ¿Qué clase de la persona? El secreto soy Cuando vio que hablaba De mi amor al sol En ese momento Me miró y se rió Y me dijo, es broma Nada ha sido en serio ¿Cómo tienes la broma? ¿Qué te quiero yo? Así son los hombres Todos son iguales Pero qué bonito se siente Cuando no te guía al ojo Y con una guitarra Un poquito a poco Te convite y tome ya De una canción Así son los hombres ¡Muerte! Todos son iguales Pero qué bonito se siente Cuando no te da un besito Te dice te quiero Y poco a poquito Se ve de adentro Y se va hasta el fondo En tu corazón ¡Arriba! Así son los hombres Todos son iguales Pero qué bonito se siente Cuando no te guía al ojo Y con una guitarra Un poquito a poco Te convite y tome ya De una canción ¡Arriba! Así son los hombres Todos son iguales Pero qué bonito se siente Cuando no te da un besito Te dice te quiero Un poco a poquito Se ve de adentro Y se va hasta el fondo De tu corazón ¡Muerte! 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 ¡Muerte!